Nine Lives presenta a Morris. Hola amigos, ¿algún plan para ir a comer? ¡Morris! Se fue de pesca. ¡A comer! Lo siento, pero estoy pescándonos en su último acto. ¡No seas quisquilloso! Es la nueva comida para gatos, Nine Lives. ¡Deliciosa y nutritiva! ¡Nuevo Nine Lives! ¡Wow! Digo, ¡miew! Nine Lives. Más nutrición, más sabores, más recetas que ni siquiera el gato más quisquilloso puede resistir. Nine Lives la nutra y tu cariño lo alimenta.